Bailando ella te hipnotiza, el cuello te agarra y rompe tu camisa Después que a todos se picia y se creen que ganan, tengo una noticia Ella no suelta na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na Ella no suelta na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na Pégate, que la noche está empezando Pégate, que promuecen conmigo Pégate, que la noche está empezando Pégate Ella me dice na-na-na, lo que sí, ella na-na-na-na Pero si querés julián, nos vamos por la parte de atrás Y no diga más na-na, que te quiero callar, pegar, agachar, pegar, callar Que agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apiértame como tú quieras, que quieras o no quieras por encontrar la manera Que agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apiértame como tú quieras, pero con la pincha era me dice Na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na Pégate, que la noche está na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na No hay na-na-na, que no hay na-na-na, que no hay na-na-na Que no hay na-na-na, que no hay na-na-na, que no hay na-na-na-na-na Yo pa'lante, pa'lante y tú pa' atrás Dicen na na na, que no hay na na na, hey. Showtime. Pégate. Que la noche está empezando. Pégate. Derrújense conmigo. Pégate. Que la noche está empezando. Pégate. Hey, hey, hey. Showtime. Cristiela. Chao. Qué co. Esto se llama. Una reunión familiar. Familiar. Go. Yo. Tú sabes. Yo Query la rojo. Sorry. Yo hice parado de mi hermano. Y se la hechao. Showtime. Hey. Esto es para reventar la discoteca.